...apareciera un buen vendetado o una precuela, pero sin la participación de él o la de Alonso. Bueno, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso porque no es la verdad. Yo hago la verdad. No, nadie puede hacer eso. Entonces, lo que alguien más viene a la verdad, no es la verdad. Y... ...es solo una... ...y que es en la venta de Alonso. ...el libro que te va a dar... ...y lo que alguien más intenta hacer con él... ...es solo alguien más. Es un counterfeit. En el caso de que se llegara antes no sería V. Lo único V que existe es el que ya existe, que está creado por él y por Alan Moore. Y cualquier otro que lo haga, lo que acabaría haciendo sería, grosso modo, una falsificación. Bueno, lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero no sube. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, yo os daría un aplauso para... ...y si no tenéis un segundo, va a distribuir las tarjetas en el mismo. Quiero que apara la resta. Y si no tenéis un segundo, va a distribuir las tarjetas en el mismo. ...y si no tenéis un segundo, va a distribuir las tarjetas en el mismo. ...y si no tenéis un segundo, va a distribuir las tarjetas en el mismo. ... todos los niños y cenéis del mismo. ¿Cómo le vaba? ¿Cómo se llama? ... Gracias.